Que está en el altar, adorará a Cristo, adorará a Cristo, que está en el altar. Amo a Dios, adorará a Cristo, adorará a Cristo, adorará a Cristo, adorará a Cristo. Amo a Dios, adorará a Cristo, adorará a Cristo, adorará a Cristo. Adorará a Cristo, 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 adorará a Cristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en esta fiesta diccionaria, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor, este es con todos de Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en esta fiesta diccionaria, la gracia la gracia y la gracia de Jesucristo, en esta fiesta diccionaria, la gracia de Jesucristo, en esta fiesta diccionaria, la gracia de Jesucristo andés, La iglesia de Jesucristo de los Santos 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 de los Últimos días. Esto se llama la palabra de Dios de Jesús. yanemo irubakwe oyuppe pa irubisha wasuram tu pañanecharam moibakwe yyuppe heihaweisha dejae seraku ko arape se aiko neruram heihaisha beyi amue endap tu pañanecharam batiañe eme dejae pa irta biagwara melkise deisha cristo oiko unbore shako hari te saiu pobare haje tata seme ui kwa bebae kwe i kwa hendu oye mohe hao yerure tupame upe ika tuba eraui kuseno ixupe a nika moa manok ha tupa ojendu ixupe hae iñinen dukwa arpi cristo tu pala uramo jepe oikwa bejehaza aserupi mae pa heise penaneñe herendu hayjehaza aserupi oye mohe heko malangato etema ramo oiko ixuwipe owerubakwe sinota piangaraba oipa o miiñe herendubame ha tupa ojendu ixupe bet ba iwa suu melkise deisha ramo o kakwa awa ha o takwa uva ijerubiame tu pañane charañe eme lue lojone ekei aleluia 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 Un día en que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban Fueron a decirle a Jesús ¿Por qué tus discípulos no ayunan como lo hacen los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos? Jesús les respondió ¿Acaso los amigos del esposo pueden ayunar cuando el esposo está con ellos? Es natural que no ayunen mientras tienen consigo al esposo Llegará el momento en que el esposo les será quitado y entonces ayunarán Nadie usa un pedazo de género nuevo para revendar un vestido viejo Porque el pedazo añadido tira del vestido viejo y la rotura se hace más grande Tampoco se pone vino nuevo en podres viejos Porque hará reventar los podres y ya no servirá más ni el vino ni los podres Habido nuevo en podres viejos Palabra del Señor Gloria a ti Señor En el nombre del Padre del Espíritu Santo Queridos hermanos legionarios Como dijo el Padre que preside esta misa Esta es una fiesta legionaria Efectivamente Efectivamente Estar aquí en la Basílica del Pilar Al lado de la bomba De nuestro hermano legionario Alfonso Ramos Es y siempre Siempre debe ser Una fiesta legionaria Queridos hermanos Legionarios y legionarias En un día como hoy Pero en el año 1959 El siervo de Dios Alfonso Lago Entregaba su alma A Dios Y podemos decir Entregaba también a María Momentos antes El Cardenal de Buenos Aires Su eminencia Monseñor Santiago Luis Cujero Le daba el viático El viático en la última comunión Como un viático para el cielo Y le daba también en aquel tiempo Lo que llamábamos La extrema cruz La unción La unción de los enfermos El enviado de María Desde Dublín A América Latina Nuestra América Latina Finalmente Entregaba su alma a Dios Y finalizados Y finalizados los ritos El Cardenal de Pelo Exclamó estas palabras Palabras proféticas Cuando dijo Que tarde nos dimos cuenta Que teníamos un santo Entre nosotros Y estoy seguro Que su alma Habrá pasado Por todos los países De nuestra América Latina Que lo recibieron Para el inicio Para el inicio De la Legión de María En sus respectivos países Y ciertamente Y ciertamente Pasó por Colombia Por Ecuador Por el Perú Por el Paraguay Uruguay Brasil Ya estaba aquí En la Argentina Y habrá pasado Ciertamente También Por todas Aquellas provincias Del sur al norte Que le conocieron Al Ciego Al Ciego de Dios Al Consolado Estoy seguro También hermanos Que pasó Por Colombia Visitar ese Concilio Que lo envió A nuestra América Latina Y porque no Habrá pasado También Por un amor Que le vio nacer Y donde todavía Se encontraba Su querida Madre Mis hermanos Quiero volver A repetir Las palabras Del Cardenal Que tarde Nos dimos cuenta Que teníamos Un santo Entre nosotros Queridos Legionarios Estas mismas Palabras Pueden ser Muy reales Después De 60 años Quiero poner Como ejemplo Mi país El Paraguay Yo era un niño De 10 años Cuando mi abuela Socia fundadora Del presidio Nuestra señora Del perpetuo Socorro Del santuario Del perpetuo Socorro De Asunción Me llevó A una reunión Una noche Y me presentó A quien hoy Es Siervo de Dios Alfonso Lama Y le contó Que iba a ser Seminarista Ahí Me sonrió Y no Convido Esa sonrisa Mis hermanos Muchas veces Es fácil Por olvidar Alfonso Lama Como yo les dije Un país Que recibió Un día La visita De Alfonso Lama En enero De 1956 Puedo decir Que Se olvidó El Paraguay Se olvidó Que teníamos Un santo Entre nosotros Porque nos llevó 60 años 60 años Nos llevó Para que un día Hace cuestión De unos 5 años Atrás Viniésemos Por primera vez A esta Basílica A este Cementerio Para visitar La tumba De Alfonso Lama Y allí Era la Presidenta Del Senado De Asunción Y un servidor El director Espiritual Nos comprometimos Que esto No volverá A un fin Que Paraguay Él se va a dar cuenta De una vez Por todas Que hemos tenido Un santo Entre nosotros Yo estoy seguro Que Esta patria Que le dio Trabajar Alfonso Lama Alfonso Lama Puedes decir Con orgullo Porque cada año Viene aquí A esta Basílica A este Cementerio Para recordar Que hemos Venido Un santo Entre nosotros Y Paraguay Se pone Hoy La Argentina Uruguay Se pone Hoy La Argentina Y también Mis hermanos Yo que quería Quejarme Y quería decir Donde está Brasil Donde está Uruguay Donde está Perú Donde está Ecuador Donde está Colombia Y hoy Estos países Están presentes Estos países Están presentes América Latina América Latina Finalmente Se está dando Cuenta Que nosotros Hemos Venido Un santo Entre nosotros Hoy Esta mañana Pude ver Un grupo De brasileños Alfonso Lá Esteve No Brasil Y Él participó Coisa Dara Para Un leigo Participó Do Primeiro Congreso Latino American Dos Bispos De América Latina Él Se dirigió A Asambleia Geral Dos Bispos Américas Latina En Rio de Janeiro Que presentou A Leijão De Maria Para O Combo Latino American Por Isto É Justo Y Y Brasil Siempre Este Aquí Presente Entre Nos Vocês Prometemos Brasileiros Brasileiros E Gostaria De Repetir Em Português Brasil Brasileiros Caio Na Conta De Que Nos Brasileiros Tivemos Un Santo Entre Nos Brasileiro 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 Queridos Hermanos El Cardinal Opego Tenía Mucha Razón Cuando Dijo Estas Palabras Proféticas Y Yo Digo Proféticas Porque Infelizmente La Historia Se Puede Repetir Y Se Está Repetiendo En Algunos Países De América Latina Que Hoy No Están Aquí Presente Yo Creo Que Enseñó Un Compromiso Nuestro Paraguayos Brasileños Colombianos Uruguayos Peruanos Y Argentinos De Todo Este Inmenso País Que Fue Visitado Por Alfonso Lama Nos Comprometamos Aquí En Esta Misa En Este Sex Aniversario Para Ser Posible Y Real En Toda Nuestra América Latina Un Compromiso De Darnos Cuenta Que No Es Tarde Para Darnos Cuenta De Que Un Santo Ha Estado Aquí Entre Nosotros Por Eso Queridos Hermanos Legionarios Esta Misa Hoy Es Histórica Porque Porque América Latina Se Está Dando Cuenta De Que Un Santo Legionario Estuvo Aquí Con Nosotros En Nuestra América Latina Y Ojalá Este Compromiso Pueda Ir Creciendo Y Que Que Próximo Año Podamos Tener Hermanos Legionarios De Todos Estos Países Colombia Ecuador Perú Polonia Uruguay Brasil Paraguay Y De Todas Las Provincias De Argentina Que Sea Una Realidad Como Latinoamericanos De Darnos Cuenta Hoy Y Siempre Y Para Siempre Que Nosotros Legionarios Hemos Tenido Un Santo Entre Nosotros Gracias Señor Por Eso Pedimos Que Santifiquen Estos Dones Con La Escripción De Espíritu De Manera Que Se Conviertan Para Nosotros En El Cuerpo Y La Sangre De Jesucristo Nuestro Señor El Nismo Cuando Iba A Ser Entregado A Su Pasión Por Voluntáneamente Aceptado Como Padre Dado De Gracias Lo Partió Y Llegó A Discípulos Diciendo Tome Y Coma Todo De Porque Esto Es Mi Muerzo Que Será El Regalo Por Usted Señor Dios De 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 Mismo Mundo Acabada La Cena Tomó El Cáliz Dando De Gracias De Nuevo Lo Pasó A Sus Discípulos Diciendo Todo Él Y Viva Todos De Él Porque Este Es El Cáliz De Mis Sánchez De La Mianza Nueva Y Eterna Que Será Derramada Por Ustedes Y Por Muchos Para El Perdón De Los Pecados Hagan Esto En Conmemoración Este es el misterio de la fe Canezamos Tu Ere Señor Y Luz Canezamos Tu Resurrección Hasta Que Vengas Así Padre Al Canezamos Ahora Memoria Que La Muerte Y Resurrección De Hijo Te Ofrecemos El Pan De Vida Donde Los Hombres Necesiten Tus Palabras Necesiten Mis Ganas De Vivir Con Mi Padre Van a Hacer Luis Lucas Palabras En En Nome Del Concilio Desgraciadamente No No Erie No Está Aquí Porque Ya Estaba Llegando A Pan Amar Pero En Nome Del Concilio Me Daban Las Gracias A Los Oficiales De Zanatos Y A Y Los De Que Hay Contatos San Hidrion Que Viven Aquí Para Enseñar Todos Su De Deseo De Que Alfonso Sea Beatificado Pronto Que Tenga Feliz Enseñar Enseñar Casas Ave María Buena Sin Pecado Concebida Fuerte Los Escucha Jesús 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 Muy Bien